¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Reciban el saludo por día, damas y caballeros. Bienvenidos a un episodio más de Salsa Edrica Sá. Orinando desde aquí, ¡oh, qué rico! Desde el centro de Dovea. Para hacer la delicia de todos ustedes, 60 minutos de mucha salsa, de mucho sabor y de mucho cohibre. Hoy con dos grandes invitados, sí señor. Don Ale de Castro, de Puerto Rico, el de Norbírico. Y desde las Antillas nos llega el caballo mayor, Johnny Ventura. ¿Cómo? Prepárense para pasar una tarde súper increíble. ¿Cómo? Rico, 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 rico. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a ser parte de Salsa Edrica Sá. Y para iniciar en este domingo, domingo un poco caliente, sabroso. Iniciamos con Don Johnny Ventura, el caballo mayor. Esto que dice perdura. ¿Cómo? Suéltalo, paloméque. Música Y para entonces pagar con la traición, con la fe. Me la pagarán, me la pagarán. Me alejé de ti por unos días y nunca me pudiste esperar. Me la pagarán, me la pagarán. En el tribunal de tu conciencia, tú me la pagarán. Me la pagarán, tú me la pagarán. ¡Oh, rico! El caballo mayor dominicano, Johnny Ventura. Música Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres. Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando vienen. Pues yo quisiera tener, la suerte que muchos tienen. Pues yo quisiera tener, la suerte que muchos tienen. Que tienen muchas mujeres, que a mí no la mantienen. Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres. Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren. Qué desgraciada es la flor, que nace en el semente. Qué desgraciada es la flor, que nace en el semente. Qué mala suerte la mía, qué mala fortuna tengo. Siempre me estoy agarrando, de lo que se está cayendo. Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres. Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren. Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren. Qué malas son, qué buenas son, qué buenas son las mujeres. Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren. Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren. Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren. Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son. todos llegados por hacer parte de Salsa en mi casa, originando desde aquí en el centro de Dover, desde la palería, oh que rico, como rico, 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 vaya el calzadío para la gente que se conecta a esta hora de la tarde, chévere, como rico, vaya para Dorita, gracias mil, por estar por aquí en Casita, desde la Florida, chévere, como, a Diana Jaires, gracias, un abrazo fuerte, sí señor, a Jorge Vincen, la gente de Ecuador, la gente de Salceda, gracias por estar por aquí, a Julián Velázquez, gracias, sí señor, a Diana Jaime, como, a Antonio Pereira Canizales, gracias por estar por aquí, a mi palita Reynelete, desde Europa, el abrazo rompe costillas, como, rico, a Liliana Zapata Mosquera, gracias, gracias, sí señor, oigo, son gracias invitados, desde la Santilla, de Santo Domingo, el caballo mayor, y de Puerto Rico, Álex de Castro, el señor lírico, como, no hay pa nadie, pa, rico, 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 donales de Castro, pastor, cantante, como, era el que, el que hacía la segunda, Don Quimberto Santa Rosa, la segunda voz, en su orquesta, pero ahora lo tenemos con su banda, como, rico, 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 en esta tarde de Domingo, chévere, y nos presenta este tema, para iniciar con tremendo sabor, esto que dice, me acuerdo de ti, suéltalo, palomeque, rico, rico, cada vez que amanece, y el sol me acadece, en Tarima, cuando alguna parte, y el mejor típico, en Puerto Rico, álex de Castro, de acuerdo de ti, porque la luna tiene tu dolor, porque es contigo que siento el sabor, ahora que el mundo se viste de gris, cada vez que en la noche, me aferra en su coche, me acuerdo de ti, porque llenas mi copa, hasta la última gota, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, en la sonrisa de la soledad, en cada página de mi ansiedad, solo contigo pude ser feliz, no estar siempre, en mis sueños, en mi mente, en mi garra, acar en la maina, como algo, en mi garra, en mi garra, en mi garra, en mi garra, como una santa esera, desde el día que te conyí, cada vez que amanece, y el sol me acadece, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo, al ver los enamorados, caminando de la mano, como tú y yo lo hicimos, me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo, de ti, de ti, hay los recuerdos que eras a todos, y me pasan las horas, un temblor, un recuerdo, me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo, si yo me acuerdo de ti, tú no te olvides de mí, ni de aquellos momentos, que muy juntos compartimos, me acuerdo de ti, cada día que vivo, uno como el único ser, te amaré en lo profundo, y después, te amaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo, estás conmigo, haz el sueño, es el mundo que me han ido, y aun cuando no te dejo, me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo, cada día, cada día, es un nuevo día, si lo comparto contigo, me acuerdo de ti, cada día que vivo, cualquier motivo, aunque no quieras, siento que corres por mi vida, y que la tuya me lleva, y acuerda de ti, cada día que vivo, cualquier motivo, y como en ti, no pensar, si te deseo de amar, eres tú quien lo inspira. rico, 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 el tenor el tenor bonicua hable de canto haciendo lo que dice en este rodillo sensacional hay añadido hay paladio rico ya saben que nos consigue en nuestro canal salta y descansa mano a mano si se ha perdido alguno de los capítulos ahí lo pueden recomendar completo y con buen sonido mi señor más saludo mi señor saludo para Carmen Mina gracias a Paulina Jiménez a mi amiguita Lina Río como sabroso a mi amiguita de la calle a mucho tebrado vaya a la brasa ropa y costilla gracias palita cocinando la salsa a mi palita a mí no sal chingano de mi espalda trasgochándose pero vale la pena hoy con estos dos caballos caballos de la salsa rico se sube el caballo mayor como sabroso compartan para que otros también pasen un domingo sensacional igual que ustedes rico y nos presenta esto Johnny Ventura agarra agarra la pareja si señor oiga aquí es para levantar el polvero con esto que nos presenta desde República Dominicana la salsa nos llega desde la santilla esto que dice dilema solamente el caballo de la salsa lo sabe hacer suelta lo palo oiga esto como dilema tan grande se presenta en mi vida ella tiene otro rico rico yo otra mujer ella dice que me ama con pasión desmedida yo la quiero con todas las fuerzas de mi ser señor como podré resolver señor este dilema tan cruel señor que debo hacer si ella dice que mía solamente quiere ser señor comparta para que otros también disfruten así porque va a ser estos dos caballos señor señor si nacimos para gozar yo no creo que tan solo vivimos tanto a tu fe y a llorar cuando al recuerdo de tu hermosura tus dulces labios suelo evocar como un anillo a mi desventura tus labios justo para besar tus labios justo para besar cuantas veces soñando como vamos a lo esto está bueno si se va a poner mejor cuando al recuerdo tu hermosura como un anillo que debo hacer tu hermosura los labios que debo como un anillo como un anillo que debo me besas tú como un anillo como un anillo que debo me besas tú como un anillo ¡Ah! ¡Como! ¡Sabroso! ¡Esto es! ¡El patito del topo! ¡Estamos presentando Salsa en Garza! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Gracias por ver! 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 Alimentarme, porque tu piel es mi paz Siempre pregunto por qué ¿Cómo? Y me pregunto Y me pregunto Y me pregunto Haciendo las felices Y me pregunto ¿Qué es lo que tiene de tu pelo? Y me pregunto Y dame tu sonrisa Y dame tu sonrisa Vaya, vos para los niños arriba Y me pregunto Si ella me ama Pues con ella Yo me quiero quedar Y me pregunto Si ella será para mí Y me pregunto Si me va a querer Y me pregunto Y me pregunto Me limpará como un niño Y me pregunto Me llenará mi aventura Y me pregunto Me llevará la locura Y me pregunto ¿Qué será? ¿Qué será? Rico, 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 rico Sabronco Y me pregunto 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 Donales de Castro Rico, 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 rico de mi casa, mano a mano. Si te ha perdido alguna en los capítulos, ahí lo puedes recopilar completito, con buen sonido, sí señor. Estamos a nombre de panadería, oh qué rico, el que manda a la parada, en todo el que hemos estado, sí señor. Rico, o llenando desde el centro de Dover. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Sabroso. Vamos a tomar tan saludo. La gente que sigue llegando al baile. Le damos la bienvenida a mi panita, Jody Manny. El hombre que mata, el que está paralizando, Carmen, en este momento, en la parándula, de lunes y viernes, para que los vitorites, sí señor, con todo hierro, parándula y mucho más. Ahora con el nuevo club. La están sacando del estadio. Vaya Boki, sabroso. Un saludo para Juan Carlos Sánchez. Vaya, profe. Bienvenido por aquí. Gracias mil por su atención. Sabroso. El saludo para Jey a la ligerita Zapata Mosquera. Gracias a todos ustedes. Ponen apoyo. Y por hacer parte del saludo para Jey y Jey. Nos venimos con el caballo mayor, don Johnny Ventura. Y nos presenta este tema, un recomendado. Atención DJ, atención programadores. Este tema que nos presenta Don Johnny Ventura. Escúchenlo. Cómo. Sabroso. Cómo. Sabroso. Cómo a la pareja. Que vamos a atenciarnos. Bailadores. Suéltalo. Y todavía me amas. Cómo. Cómo. Cuéntico. Esto también pasa hasta en las mejores familias. Cómo. Rico, rico, rico. Rico y sabroso. Con Johnny Ventura. Político. Gastante. Sí, señor. Respetado. El gremio de los grandes. Ahora sí. Estamos. Estamos en la nota. Bailadores. Bailadores. Es chillos. Atención. Bailadores. Entre cortes y cortinas ya hubo venido Que se paseaban andaluz Y las cortinas del palacio Que son de tercio pero azul Entre cortes y cortinas Ya se paseaban andaluz ¡Vamos! ¡Ahora es este así de rico! ¡Vamos! ¡Hasta los de cuantosón! ¡Oye, ven, tínico y sapón! ¡Ocho de oro para los monos! ¡Ocho de plata para la panza! ¡Ay, tu no te quedaste tú! ¡Tu no te quedaste tú! ¡Ay, tu no te quedaste tú! ¡Tu no te quedaste tú! Que no te quede nadie sin bailar, caballero, vamos a aparañar Que no te quede nadie sin bailar, baila, baila, baila ¡Gózame y lo a mí! ¡Que no te quede nadie sin bailar! ¡Ay, que no te quede nadie sin bailar! Que no te quede nadie sin bailar Como hasta tiene un ataque en el sol Que no te quede nadie sin bailar 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 Para ganar me quita linda para gustar Que no te quede nadie sin bailar Que no te quede nadie sin bailar Ah, el caballo mayor ¡Joy Lentura! 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 por estar por aquí en casita, a Zayman Escobar, saludos desde España, vaya, profe, recuerdo, ¿cómo? A mi manita, mucho delgado, el hombre de la calle, sintonizado, tan sanizado, sí señor, con todos los hierros, a mi orupia, gracias mil, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí, salsa en mi casa, sí señor, a terribar, cuarta, gracias, por compartir, por dejar de sentir, por dejar de entrar a sus hogares, rico, nos venimos, con el pastor de la salsa, don Alex de Castro, sí señor, quien fuera, el que le hacía la segunda voz, Inverto Santa Rosa, le hacía la segunda voz, cambia la mayoría, de sus primeras producciones, réplica brosco, ¿cómo? sensacional, y nos presenta este tema, cuando ya se había quedado sin voz, se entregó al señor, la inspiración, sacó este tremendo tema, si no fuera por fin, suéltalo, malo, ¿qué? rico, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto está rico, rico El caballo mayor Johnny Ventura Ayayachi, sabroso Esto le quedó rico Así vas tú en mi corazón No tenemos los derechos Pero necesito el cargamento Para brindarle lo mejor de lo mejor Que náufrago Piedra rodando Sobre sí misma Alma doliente Parando a solas Por playa sola Así soñó La línea recta que condivió Programa con el Son palo Ayayayo ¿Qué tal? Por algo le dicen el caballo El caballo mayor Político, cantante Compositor Ayayayi No hay panadía El tiempo de bolero Para la gente que le venga bien A los ritmos Suave Sabroso No hay panadía Más santaluz Estamos a nombre de dos Qué rico La panadía Está mandando la parada En todo el mismo estado Los números Cuatro Sí señor Cuando necesiten Comprar su pan El batebono caliente De cali Rico Los muñuelos Ven aquí A panadía O qué rico Estamos ubicados en la 21 Clawe Aquí en el centro de Dover En la 159 Morte En la Spirwell ¿Cómo? Rico Sabroso Sí señor Más Para mi panadía Altenio Cano El hombre Le pegaba Le pegaba todavía Con el ocio Rico Rico Ayayayi Sí señor Se sube el pastor Don Alex de Castro Su nombre de fila Alex Domingo Castro Morales Es el nombre de fila De Alex de Castro Rico Y nos presenta este tema Ayayayi Esto lo hizo Con la banda de Oquipiato Santa Rosa Aquí le dio mano a él Sí señor Escuchen esto Me liberé Pal buen painador ¿Cómo? Esto te dice así Suéltelo ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! 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 Siempre amarrado, a tu lado y sin sentir, sin sentir Tertura, locura apasional, caricias, calor sentimental Tu cuerpo, te encantó de ansiedad, tu alimento Quedándome la piel, por adentro, por adentro Ya te arranqué de mí, al fin podré olvidar No podía continuar, y mi vida está bien Siempre adorando de amor y sin ser amado Cual prisionero, sin consuelo y esperando, esperando De locura, locura apasional, caricias, calor sentimental Vayan, saludos cordiales, van a la gente de Pizarra Agarre la pareja Agarre la pareja Vamos a meterle el abogado Tantarito En tarifa Torname de Castro, con lo mejor de lo mejor Si no se unirá por pasión, calor, ternura Me liberé Cuando más necesitaba de ti, no me amaste Si no se unirá por pasión, calor, ternura Me liberé No podía más seguir así, como historiando cariño Si no se unirá por pasión, calor, ternura Me liberé Pasión,uca, ternura Con sabor a coco Cállate Esto eskerta, eskerta Por pasión, amor, ternura Me liberé Si no sentía Lo que te sentía Por eso no me queré Me sentía por pasión, amor, ternura Me liberé Ya me liberé, ya me liberé Ya me liberé Y voy a darme la luna Si no sentía por pasión, amor, ternura Me liberé Sabroso Si no sentía por pasión, amor, ternura Me liberé Lo que te sentía por pasión, amor, ternura Si no sentía por pasión, amor, ternura Esto tiene mucha amenaza, amenaza Me liberé Me voy, porque tú quieres que me vayas Si no sentía por pasión, amor, ternura Me liberé Oh, rico, rico Rico, ¿qué tal les pareció el tenor mítico de Puerto Rico? Tornales de gasto Sabroso Estamos en nombre Que rico La mejor panadería Aquí en el centro de Doble y Borris Sí, señor Los mejores trajes ¿Cómo? Pues lo mejor es panadería y pastelería Sí, señor Reservé ya Con anticipación Para que no se creen Su pavo Y su perfil Y su lechón Llamándonos a 973 328-3345 Aquí me los atienden Como Dios manda Rico Saludando A mi patita Boti El hombre que tiene para pisar a Bacán Rico Los lunes Para que nos sintonice Para que nos sintonice Por Facebook Ayer Más saludo Vaya Para Rubén Palacio Gracias Desde Panamá Desde el canal Nos sintoniza Gracias Gracias por estar por aquí A Teresa A Trujillo Gracias A hacer Mil navidas Sí, señor Bendiciones, hermanos Gracias por estar por aquí Como todo lo bueno Llega a su minado Pero antes de retirarnos Voy a mandarte Uno y uno Sí, señor Se sube El caballo mayor Don Jody Ventura El político Cantante Compositor Se regala De este tema Se sube Con toda su bata Y todos los caballos Esto que dicen Muchos guaguancó ¿Cómo? Vamos a levantar el portero Coge la pareja A la la Suéltelo Para los viqui El día que yo me muera Quiero que me ponga flores Yo quiero que me pongan flores Yo quiero que me despidan Con un toque de tambores Con un toque de tambores Quiero que me pongan flores Con un toque de tambores Y el rinco también Y el rinco también Y el rinco pa'o Pero que me da Con 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 un toque de tambores Y tú eres con sué Muchos guaguancó Cuando vayan un recón Con un rinco pa'o Yo quiero que me pongan flores Con un toque de tambores Aguarilé 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 Maimai Esto sabe Aguarilé 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 Maimai El día que yo me muera Quiero que nos desvende No se pierda del negocio, pa' que goces el bebé, y allí va a haber. Agua, dile, agua, dile, mai, mai, agua, dile, agua, dile, mai, mai. Yo soy hijo de llango, y yo dije que vayá, ve pa' que goces la rumba, que la fiesta va a empezar, para gozar. Agua, dile, agua, dile, mai, mai, agua, dile, agua, dile, mai, mai. Agua, dile, agua, dile, mai, mai, agua, dile, agua, dile, mai, mai. Me grita, ven a gozar, mira que la vida es corta, vamos a bailar, que la vida es corta, eh. Agua, dile, agua, dile, mai, mai, agua, dile, agua, dile, mai, mai. Agua, dale, 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 agua, Bayo Bayón, Johnny Ventura, sí señor, pasó en esta tarde de hoy, domingo sabroso, ¿cómo? Con lo mejor de su repertorio, no tenemos los derechos, pero siento descargamento para ponerlos a gozar, para que hayan pasado una tarde sensacional, vestido del escenario Juan de Dios, Ventura, está todo rico, hayan, hayan, rico, estamos a nombre de su paradería o qué rico, lo mejor, el pastel, lo mejor es paradería, los patevosos, las armojadas, el chicharrón dulce, ¿cómo? Rico, puede pasarse por aquí, en el centro de Dover, y en la vecino Blahue, sí señor, y en la 159, los pibes del Morristown, allí me los asiente don Antonio, con todo el sabor, sí señor, pueden llamarlos al 973 para que reserven su pavo, su perfil, su lechón, al 973-328-3345, ¿cómo? Rico, gracias a todos y cada un saludo a usted, por haber hecho parte de Salta de mi casa, la invitación para el próximo sábado, a las cinco de punto, para cerrar este cemento, se duele, don Ale de Castro, el pastor, señor, sí señor, sí señor, el tenor mírico, y nos regala esto, esto es para el bailador de oído, y venquete esto, sí señor, esto que dicen, no hay madera, suéltalo para lo vete. ¿Cómo? Ojalá la pareja no le dé pena, vamos a cobarla, rico. En Taripa, el tenor mírico de Puerto Rico, rico, rico. No hay manera de arreglar, no hay manera de seguir, no hay manera de aguantar. 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 ¡Vamos! Esta vez Salsa en casa ¡En motora! ¡Vamos! ¡Vamos! Donales de Castro haciendo la felicidad de todos ustedes En este domingo sensacional Yo le digo ahora Pero después Tengo herencia En la situación de verdad Yo sería la vez ¡En sabros! 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 Guaymanela, 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 no no más queda la vida, las cuentas que da el destino, y para mí no fue suerte, sin contarte en un piso, yo recogí bien mi padre, mi recuerdo de mi vida será mi padre, cosa que nunca volveré, yo de mi ilusión perdí, ya no me separé de amor, ya que es que rápido la vida, es aquel que vive mejor, adiós. ¡Cómo rico! ¿Cómo la pasaron? ¡Chévere! Gracias a mí, bendiciones para todos y cada uno de ustedes, por haber hecho parte de Salsa en Icazana, la invitación para el próximo sábado, a 5.00 horas de Estados Unidos, 4 horas colombianas, 11 horas de Europa, yo soy Listo Palomé, un negro diferente para toda mi gente, gracias a mí, en el cielo de gratis. ¡Chao, chao!